¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traigo un juguete de Jurassic World. Yo sé que a todos nos gusta Jurassic World. Y este juguete es de la nueva película de Jurassic World Dominion. Miren nada más, son estos mini dinosaurios. Este es un paquete de varios mini dinosaurios. Y por aquí tenemos a Blue, porque este paquete no contenía Blue. Y pues bueno, miren nada más que increíble. Yo amo Jurassic World. Díganme, ¿ustedes aman Jurassic World? ¿Les gustó la última película? Para ser sincera, yo soy súper súper fan. Y la verdad, la última película me desencantó bastante. Pero bueno, pues vamos a ver los juguetes. Porque la verdad, la línea de juguetes sí me gustó bastante. Y este juguete me gustó mucho porque son súper súper tiernos, ya que son chiquitos. Pues les voy a mostrar primero el paquetito que es más grande, que es este. Miren, aquí en la esquina dice Jurassic World Dominion. Y pues por acá se van viendo los dinosaurios. Que son en total 5. Y por la parte de atrás podemos ver qué dinosaurios contiene y cuáles son sus nombres. Por ejemplo, trae al Ankylosaurus, al Stegosaurus, a la Indominus Rex. Oh my God, yo amo a la Indominus Rex. De verdad, la amo con todo mi ser. Y la trae, así que esto es súper increíble. Trae al Carnotaurus y al T-Rex. Este es el primer paquete de los dos que tenemos, porque aquí tenemos otro. Ay, por Dios, se me cayó. Pero bueno, aquí está el otro, que este es Blue, porque no lo trae. Y bueno, pues este paquete no sé si sea de Jurassic World Dominion. Porque no dice Jurassic World Dominion, solo dice Jurassic World. Pero es de el Velociraptor Blue. Bueno, la Velociraptor Blue. Y pues por acá y atrás no dice nada. Pero miren, está muy muy bonita. Y bueno, pues ¿qué estamos esperando? Vamos a abrirlo. Ok, amigos, pues ya abrimos las cinco primeras figuras. Miren el fondo, me encanta el T-Rex. Es la verdad lo más increíble que he visto. Se ve súper súper cool ahí rugiendo. Y bueno, pues les voy a mostrar las figuras. En primer lugar tenemos al Carnotauro. Carnotauro, que miren, está súper bien hecho. La verdad, las figuras no son nada tenebrosas. Son muy tiernas. Me encantan los dinosaurios. Se ven muy muy tiernos. Y bueno, pues aquí tenemos al Carnotauro. Miren qué bonito es. Y los detalles son súper lindos para ser una figura tan pequeña. Porque de verdad que es una figura muy pequeña. Después tenemos al amor de mi vida. La Indominus Rex. Miren, de verdad que se parece, ¿eh? De, bueno, no se parece tanto por esta línea gris fuerte que le pusieron. De no ser por eso sí se parecería muchísimo a la Indominus Rex. Pero bueno, esta es un poco flexible, miren. Se mueve así como que de lado a lado. Y de arriba hacia abajo, ¿ven? Es más flexible que los otros porque los otros ni se mueven. Así que este está padre. Vienen todos los detalles y cosas así, miren. Ahora vamos por el T-Rex. Esta figura casi no me gustó porque el T-Rex no es así. No es verde. El T-Rex de Jurassic World es café. Así que esta figura no es nada realista. No entiendo por qué la hicieron así. Pero bueno. Miren, pues tiene aquí sus líneas verdes. Más fuerte que en el cuerpo. Y esta igual es un poco flexible. Y ahora vamos con el Ankylosaurio. Este sí es muy, 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 muy parecido. Mueve su cola, miren. Un poquito. Esa es la flexibilidad que este tiene. Y la cara es literalmente igual. Y por último tenemos al Stegosaurio. Creo que este fue mi favorito. Este es el más, más, más parecido. Y miren la cara de malo que tiene. Es muy tierna. Y acá en el ojo tiene varias manchas verdes. Este sí no es flexible para nada. Pero este es el más parecido de los dinosaurios que tenemos ahorita. Ok. Y por último nos falta Blue. Que aquí la tenemos. Así que vamos a abrirla. Uy. Se cayó. Miren qué rápido la abrimos. El juguete más rápido en abrirse. Bueno, aquí está Blue. Esta literalmente sí la hicieron muy bien. Porque es igualita a Blue. Parece que tiene movilidad en la boca. Pero no tiene nada de movilidad. Y esta es un poquito flexible de las manos y del cuerpo. Tiene aquí las líneas de Blue, obviamente. Miren, está súper bonita. Me encantó. ¿Saben qué es lo cool de estas figuras de acción de Jurassic World? ¿Qué? ¡Ay, un T-Rex! ¡Me espanto! ¡Qué horror! Un T-Rex. Ustedes me contrataron para que viniera a hacer una escena. ¡Ah, sí es cierto! ¡Qué tonta! Bueno, voy a decirle la bienvenida al T-Rex. Hola a todos. ¿Qué les estaba diciendo? Continúa, por favor. ¡Ah, sí! Que lo padre de las figuras de Jurassic World, de estas figuras de Jurassic World, es que si ustedes tienen un T-Rex súper colosal como yo, que aquí está, mirenlo. Es enorme, literalmente. Es enorme. Bueno, fuera de cámara. Literalmente es enorme. Y los T-Rex súper colosal, o bueno, los dinosaurios súper colosales, abren la boca y para alimentarlo, pues le tienes que meter comida, ¿no? Dinosaurios, animales y cosas así. Y lo padre de estas figuras es que son súper chiquitas, entonces sí caben en el T-Rex súper colosal. ¡O en cualquier colosal! Cuidado con mi mano, Rexy. Será lo siguiente que coma. ¿Qué? Pero bueno, para que no crean que solamente es con el T-Rex súper colosal, yo tengo otro bolosal. Tengo aquí a otro colosal que es Blue. Hola, Blue. No me vayas a morder. A ver, y vamos a abrirle a la boca, ¿me permites? Gracias. Miren los dientes. Pues vamos a ponerle al T-Rex. Y listo, ¿ven? También Blue. Así que se puede con todos los colosales para que ya no tengas problema de con qué alimento a mi dinosaurio colosal. Pues tenemos la respuesta con estos mini dinosaurios. Al igual que si necesitas alimentar un dinosaurio de Jurassic World que pues sea de talla mediana o no tan grande, como la Indominus Rex, pues lo puedes igual alimentar. Ok, aquí creo que ya se volvió un buffet. Y si crees que no se pueden recuperar los T-Rex, los dinosaurios súper colosal, tienen una abertura en... no tienen qué parte, pero tienen una abertura en la que puedes sacar a tu dinosaurio. Así que bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirte para hacer parte de esta gran familia. No olviden irme a seguir a mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Ok, vayas técnicas. Y no olviden irme a seguir a... No olviden irme a seguir a mis otros dos canales, Los Chocos y Valg. Y bueno, bye.